Cuando pongo las dos manos arriba, como empieza a suceder Llega mi fuerza, la que me viste de Tan fácil que es enamorarme, tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tu no estás Voy por el camino angosto, sin hacer malos negocios Predicando en las calles, en la iglesia están mis socios Y otra noche más, que me andan las cita y no me puedo dormir Me da miedo la oscuridad y lo que sale de ahí Quiero ir a otra ciudad, si me dan a elegir, no quiero estar aquí Otra noche más, quiero estar mirando a la estrella Lo primero diré lo que en mi mente está De cómo ha ido todo Lo segundo es que no es que camino con Dios El que murió por mí en el madero El único que me amó sincero Sabiendo que venimos ya del guero Venimos de abajo y empezamos desde cero El que murió por mí en el madero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!